Gracias, buenas tardes. Según familiares de pacientes, la mayoría de los internos están con síntomas del dengue. A cada instante entran y salen personas de la emergencia y también la mayor parte son por causas de los síntomas de la enfermedad. Algunos se quejan porque pasan mucho trabajo para poder ser atendidos. Otros expresan que en sus sectores el dengue ha postrado a numerosas personas, por lo que se hacen necesarias jornadas para contrarrestar el mal. El ponerle más asuntos a los hospitales y a los enfermos que le hacen, ya usted sabe. Espérenme que vengo ahora y cuando viene aparecen los médicos. Desde el Instituto Municipal de Pedro Corto ya han habido más de 10 personas internas aquí en el hospital y en la clínica privada también. Yo espero que vayan en auxilio. La mayoría de las camas ocupadas en el centro, según dijeron personas consultadas, están por sospechas o confirmación de la enfermedad. Tres casos más, de una familia a dos y de otra casa a otra. Y gente con fiebre también que le han dado y lo han traído aquí también. Que tienen que mantener todo limpio, tú sabes, el agua al día y vaina para que no haya tanto dengue porque están acabando con los niños. También se supo que muchos son tratados de manera ambulatoria con la recomendación de que se hidraten de forma efectiva para evitar complicaciones. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido informaciones sobre la situación del dengue, pese a que igual que en el hospital regional Alejandro Cabral, en las clínicas privadas los casos sospechosos atendidos son también numerosos. La mayoría de los ingresados en este hospital Alejandro Cabral con los síntomas del dengue son niños, según expresaron familiares de los mismos. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Adiós.